Palomita de Alas Blancas Yo he conocido palomas pero ninguna de tantas Se compara con tu amor, palomita de Alas Blancas Mi amor se fue y me ha dejado, me ha dejado suspirando Anda avísale a mi amor que aquí la estoy esperando Si acaso vuelas y vuelas y de volar tú te cansas Yo me muero de esperarte, palomita de Alas Blancas Yo he conocido palomas pero ninguna de tantas Se compara con tu amor, palomita de Alas Blancas Palomita de Alas Blancas Que para volar naciste Anda avísale a mi amor que yo me encuentro muy triste Si acaso vuelas y vuelas y de volar tú te cansas Yo me muero de esperarte, palomita de Alas Blancas Yo he conocido palomas pero ninguna de tantas Se compara con tu amor, palomita de Alas Blancas